Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos a mi canal, a este tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso juego que se llama Blind of the Dead, siempre olvido el nombre del juego, como no vuelvo a iniciarlo, lo olvido Y este es el juego que nos recomendó el Flork, The Flork creo que se llama Y pasé mucho miedo en la episodio anterior, no sé si miedo, pero si me reí bastante Y me asusté y me da como escalofríos, pero es porque el audio solo está en los audífonos Y no concuerda con lo del juego, no porque entonces es un poco más fácil Pero son las cosas de los juegos viejos, ¿no? Vamos a darle a continuar Y estábamos aquí que queríamos encontrar algo para abrir esto Porque por alguna razón no me deja abrir con esto Encuentro algo para cortar la cadena, vaya a la granja de su vecino Encuentro algo para romper la cadena Yo le subí un poco el brillo, bueno le subí mucho el brillo Y siempre se ve oscuro, pero al menos ya no me esforzo tanto la vista Y en el episodio anterior hasta me dolían los ojos de tanto que los abría para poder ver Porque, pues sí, no veía nada, estaba muy oscuro Y ahorita sí ya veo un poco mejor Ah, aquí hay un granero, no lo vi Oh, esto Munición, esto siempre es bueno Aunque creo que en estos juegos de hordas de zombie lo que te conviene más al final Es llevar una arma de estas De esta, así como la pala ¿Qué? Ah, el radio Estamos interrumpiendo nuestra transmisión de nuevo para darles un partido de noticias Sí, claro Ya la mataron Bueno, es de noche realmente, no es de día En serio, ¿quién tiene un cementerio en su granja? Encuentra a tu vecino ¿Qué? Lo pudimos ver terminar el episodio anterior Pero no pensé que tanto me iba a tardar en encontrar esa cosa Además me sirvió para subir un poco el brillo Joder, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Hola ¿Eres zombie? No entiendo qué es ese ruido Se están comiendo las vacas los zombies Por favor no te levantes Es que se oye muy cerca a pesar de que está muy lejos Creo que sí está comiendo la vaca Sorpresa Vieron que sí se esconden O sea, quieren saltarme En la cara Por allá entré Supongo que este era el camino correcto Vamos a seguir ese sonido A pesar de que le subí el brillo Aquí está muy oscuro No hay cosas Aquí no se ve absolutamente nada Joder, no me va a llamar nada la atención bajar aquí Creo que sí se están comiendo las vacas Pobrecito Vienes hacia acá De un tiro Ok Allá hay otra de esas gordas No sé por qué no entraba el juego Fue muy raro Cuántos tiros querés Te mueres Ya Muérete Joder Todas las balas Con una vieja gorda Tú quieres también No me ha visto O qué onda Oye, estoy aquí Ya no me dejaba entrar Está muy raro Pero sí Da Da onda el sonido de las vacas Supongo que es eso Que se las están comiendo los zombies Pero No sé Me da cositas Bien Esta es una área cerrada No pueden entrar por zombies por ahí Pobres vacas Vecino Hay zombies Oh, esta sangre no es buena Oh, vecino No quiero que entren Vecino ¿Qué te pasó? Amigo mío Esa vieja está viva No sé No me da confianza Ah, era cinemática Mis vecinos Están muertos No sabía Qué diablos Estaba Y estaba A la muerte Los reportes de violencia vienen de los estados No sabemos En este momento qué hacer de la situación El gobernador está diciendo a todos que quedan en sus casas Y ha publicado Un momento Un momento El gobernador Estoy teniendo problemas de leer este boletín Pero he dicho que esto ha sido confirmado de las fuentes oficiales Se parece que los muertos vienen de vuelta a la vida y comiendo un poco de la vida Esto es increíble noticias que escuchamos Por supuesto estoy realmente shockado Para aquellos de ustedes que se acercan esto no es un juego Algo que se ha causado una línea cruzada Ok Eh ¿Que usa el teléfono? Ah Obvio Se supone que ahí está el zombie dentro de la casa Ay joder me asustó Ey te falta una partecita nada más Poder Muerte Inteligencia Artificial no es la mejor del mundo Pero dan miedo Aunque también yo soy un cobarde así que pues No es tanto que el juego es de miedo sino que yo soy un cobarde Que usa el ki Ah eso Hay muchos zombies Ah me imaginaba que iba a haber una aquí adentro Ahí abajo me dije algo ¡Ay! ¡Los zombies! Desaparecieron Ok, voy a bajar Aquí dejé cositas No entraron mucho, ¿no? No Mis vecinos siguen ahí sin moverse Así que... Oh Estoy bien de vida Aquí no hay nada útil Ok, vámonos En estos juegos siempre es bueno revisar todo porque Los recursos después hacen falta Y hacen falta demasiado Supongo que los desarrolladores pensaron que el juego iba a ser más difícil de lo que es realmente Porque si se fijan Encuentro bastante vida O sea, no voy a decir que soy un pro tampoco Porque soy un cobarde Pero no he muerto ni una vez ¿Y eso? Este sí mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya por qué quiero estar aquí? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Tenía lo del Kung Fu y lo perdí Eh, no sé ni cómo lo conseguí Creo que era un libro Y la regué No me duró mucho Supongo que leí un libro de esos Y pues No quiero que se cierre Nah, ni modo La verdad es que prefiero la pala que el Kung Fu No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Las vacas se siguen escuchando Lo cual me pone muy nervioso Aquí tiene que haber un zombie No sé dónde va a venir Joder Mal momento para cargar Mal momento para cargar Ok, eso era todo No agarré lo de los zombies Lo de los zombies Lo del Kung Fu Pero no sabía que era opcional Yo mereció O sea que se han cerrado para sobrevivir o algo así Pero están acabando las prohibiciones Así que decide dejar la granja Y llegó a la ciudad Ahí hay un zombie O lo que sea que sea No iba a dejar que un montón de vías bloqueadas Me dejarme de llegar a otra persona vivienda Yo iba a ir en el camino Ok, nos quedamos sin comida Así que teníamos que salir No sé si sea la mejor opción Porque obviamente sin comida No vas a durar mucho Pero estamos hablando Que es un apocalipsis zombie Y este es un rockero O un punk, no sé Ya me muerde A esto me refiero Hay muchos zombies No creo que sea la mejor opción Venir a la ciudad Joder, joder, joder Me va a matar, me va a matar Me va a matar Bueno, no me mató Pero casi El rifle no sé qué tan bueno sea realmente O sea, casi siempre me he metido en problemas Más por usarlo que por otra cosa Está cerrado Supongo que ese va a ser el camino Pero quiero explorar un poco Ya van 16 minutos Que poquito llevamos Pensé que llevamos más Cerrado, vamos Sí Oh, vida Ven, es bueno explorar Poder agarrar la vida Si se fijan los escenarios Están hechos para que Escapé de los zombies Para que hagas lo que yo hacía De ir corriendo Regruparte A dejarte de ellos Y supongo que el camino va a ser allá No recupere mucha vida Lo cual es malo Esa me va a levantar Sí o sí Levántate No se va a levantarse Que pase Típico Ahí es, hombre Bueno, realmente no sé Si los zombies tienen género Cuando ya son zombies Es que no se mueren Son muy duros Y no me dan munición Por matarlos Me doy miedo yo solo Ah, ahí hay munición Joder Vengan a llegar por la espalda Vengan a llegar por la espalda Yo decía yo Ya decía yo Que vengan a llegar por la espalda Ah, la gorda La gorda La gorda Lo bueno es que se le llegan Como tres o cuatro Me van a hacer las 13-14 Ahí viene otro Muere Oh, no Muere Ok Oh, no tiene mano El punk Eso, quieto Cuántas balas Consumen estos O sea Ah, vienen más Claro, claro Supongo que va a ser el camino A la mano A la mano Bueno La cabeza mejor Voy a ir a la muerte Seis balas Para un tonto Pongo que este va a ser el camino Ese obviamente se va a levantar Ah, no Este si está muerto Creo que perdió una bala De cerca Dos a la cabeza De lejos Como Veinte balas Lo mejor es acercarse De cerca funciona casi como una escopeta Así que Ya vamos a dejar fuera el miedo Y vamos a darle con todo Bien Supongo que es hacia allá Como es que no explotan todos estos autos No tengo la menor idea Escucho ruido No No, no es por aquí Ah, no Joder No vi eso Ok No vi eso Cargando de bio Entra en el hospital ¿Por qué? ¿Si andamos buscando comida? ¿Alguien me lo explica? Oh, vida Y estoy lleno No tengo Balas Ah, ya decía yo Mi última bala Te las he barbado Y no se murió Ah, no tengo balas No tengo balas ¿Y mi bala? Ahí está Ok No tengo balas Lo cual es muy malo Ah, dos caminos Camino correcto Pero no tengo necesidad Balas Me caerían bien O un arma más potente Joder Y ya lo había visto No Armas cuerpo a cuerpo Pierdo Ahí hay vida Y me quitan bastante vida No, me quitan poquita Van 23 minutos Allá viene un zombie Allá viene otro Y de dos en dos Este está más putrefacto que el otro O sea, ve más como calabérico Casi me pega Es muy rápido ese Este ya es puro hueso Muertos Como cuatro golpes Tengo que darles con la pala Lo cual no es nada bueno Oh, balas Bien Por allá o por allá Creo que hay un zombie ¿Va? No Aquí está cerrado Así que fue al otro lado De rifle Creo que era aquí Ok Aquí supongo Creo que aquí había un cuerpo Creo que lo había desde el otro lado Y ahí está Dos de hecho Y ya decía yo Es que el rifle No hace tanto daño Como el revólver Cuatro balas Cuatro balas Para morir Necesito una escopeta O algo más poderoso Cualquier cosa mejor ¡Qué horrible! Creo que ese ni le dio Sí, sí le dio Ya no tengo No Vamos con la moto No No. Ahí está. Bien. Sí, ¿por qué no tirarme aquí? El ruido es muy fuerte. Vida, lo necesito. ¿Eso qué es? Granada. Ok. ¿Qué hice? Ah, esto. Joder. ¿Y está viva? No sé si está viva. ¿Fueron todos o no? Creo que sí. No sé qué tan largo va a ser el capítulo, pero ya van 27 minutos. Ah, está bueno. Ah, está gorda, es peligrosa. Creo que es como una monja o algo así. O una indigente. Ok. Solo sé que aquí hay mucho ruido y quiero alejarme lo más posible. ¿Vamos aquí? Nada. Callejón sin salida. Quiero alejarme del ruido. Aquí está oscuro. Aquí está oscuro. Muy oscuro. Vida. Estoy bien de vida. Ahí va roto. Ah, yo no veo nada. Yo no veo nada. Ahí está. No se veía el camino. Para allá. Para acá. Ah, tenía que caer de la nada, va. El calabérico. El calabérico. Ah, no. Calabérico. Vamos, de nuevo, de nuevo. No, no, no. De nuevo. No, de nuevo. Hasta el otro caldo. Ok. Aquí va a caer algo, va. Ay, como Vayne de ahí adentro. Ella se lo buscó. Bien. Eh. Quiero. No morir. Muerte ya. Muerto. Al menos no cayó nadie del techo. Eh, martillo no. Se decide. Vida no necesito. No, 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 no. Rifle. Revolver nada. Rifle. Joder. Cómo cuesta reencontrar el rifle. Otro martillo. Heroito, qué martillo. O sea, la espalda es mejor. Es que esto no le hace nada. El rifle es muy malo. Es muy malo el rifle. ... ... Joder, muy malo. Y ahora, caingos. Ese creo que es muerto, muerto, de verdad. Sobre incendioses, incendioses. Se considera a las personas que viven en el área que sean un pecadito. No, tengo revolver. 160 FPS. En verdad, este juego lo tiene que jugar. Creo que tiene que correrlo cualquier computadora. O sea, por muy poco que sea. No me acuerdo los requisitos mínimos. Pero, o sea... 160 FPS. Creo que ahí te lo digo todo. No creo que el bate sea mejor que la pala o así. Ni siquiera puedo agarrarlo. Nada, ni lo puedo agarrar. ¿Para qué me esfuerzo? Creo que aquí vamos a terminar el capítulo porque en la granja, después de oír la radio, fue el final del capítulo. Así que creo que quedaría bien para terminar el video. Solo terminamos de subir. Sí, final del capítulo. Hospital. Entra en el hospital. Pensé que iba a salir una animación o algo. Entra en el hospital y ya estamos ahí. Bueno, vamos a guardar. Save. Save. Este episodio creo que lo sentí más completo. Vimos más. Mucho, mucho más. Pero quizás porque fue el cambio de área. De la granja al hospital. Bueno, a la ciudad. Pero de momento eso va a ser todo. Gracias por ver. Ya sabes, si te ha gustado el video, dale un like. Suscríbete. Activa la campana para que YouTube te viste cuando suba un nuevo video. Y yo qué sé, sígueme en Facebook o Twitter para saber más de mí o para estar más en contacto conmigo. Puedes unirte al servidor de Discord para hablar conmigo o con cualquier otro suscriptor del canal. Y armarte unas partidas de juegos o ver un anime o oír música porque todos están disponibles en el Discord. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Date una vuelta. Y pásate un buen rato. De momento es todo. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y recuerda, no somos pobres, simplemente somos gamers. Nivel leyenda. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.